Hola preciosas, bueno os quería hacer un poco de feedback de lo que ha pasado esta semana y aunque sea jueves, pero acabo de llegar a casa de la psicóloga de la seguridad social que justo me habían puesto a la que fue mi psicóloga cuando me trató el tema de la fobia dental me ha dado mucha alegría verla, pero claro, volvemos a lo mismo de siempre, que te pueden dar una visita de seguimiento cada dos meses ya te lo dicen así porque entiendo que ella no tenga la culpa, sino que es el sistema el que va así y que aunque quiera no te puede dar como más de media hora, entonces media hora para hacer un seguimiento después de dos meses y más cuando estás en proceso de diagnóstico, pues es que es muy poco, es muy poco tiempo y no da para absolutamente nada y yo intento como ir mucho al grano, pero cuesta mucho, cuesta muchísimo entonces claro, os pongo en contexto antes, o sea, esta semana he tenido supuestamente una cita presencial con mi doctora porque, por lo que os dije, que me llamaron y me decían que para el control de la baja que querían verme la próxima vez físicamente total, voy a la cita físicamente y me mandan a una puerta donde no hay nadie, está cerrado con llave me como una cola del copón para que alguien me informe y cuando consigo que me informen me dicen que la visita de temas de control de baja siempre se hacen por teléfono con lo cual que tampoco, o sea, que me iban a llamar ese día por teléfono y yo, a ver, me han pedido expresamente con Rintintín que tengo que venir presencialmente porque me quieren ver entonces, tal cual le dije eso, le pedí una hoja de reclamaciones, obviamente porque no voy a tolerar que me hagan perder tiempo y dinero para algo que lo querían ellos, no lo quería yo y encima me había apuntado unas cosas en plan, bueno, pues ya que voy y voy a ver a mi doctora que tampoco porque era una doctora sustituta, en fin, ese día muy mal, muy mal, un enfado súper grande y colapso, ¿vale? ya vuelvo a tener otra vez heridas en los brazos al día siguiente, psiquiatra de la seguridad social me equivoco en la hora y en lugar de ir a las once y media, o sea, yo pensaba que era a las once y media igualmente tenía que coger un bus a las nueve de la mañana, sí o sí, aunque fuese la cita a las dos era el único bus por la mañana que hay, o sea, muy fuerte y resulta que llego allí y me doy cuenta que no es a las once y media, que es a la una y media entonces, quise tomármelo con filosofía, me fui a desayunar a la cafetería me comí un bocata gigante y luego me fui a esperar a la sala de espera por si había suerte y me cogían antes, no y estuve leyendo, acabándome el libro de Neurodivina y punto que me parece una puñetera maravilla ese libro me encantó, me vi súper reflejada y cada vez tengo más claro que no, ya incluso creo que no soy TDH, sino que soy TA entonces voy como perfilando cosas a medida que voy encontrando más información o voy viendo otras experiencias y cada vez lo tengo más claro pues bueno, la visita con psiquiatría normal acabas muy mal porque revuelves mucha cosa pero bueno, bien dentro de lo que cabe y aunque seguimos con lo de son rasgos no quiere decir que sea un diagnóstico lo de siempre, ¿vale? pero esta psicóloga de la seguridad social que es con la que ya me conoce desde hace un montón porque por suerte es que estuvimos como dos años de terapia claro, se acuerda de muchas cosas, no mías y me ha dicho que qué hipótesis tengo yo o sea, qué creo que es porque me ha dicho, si fuese este DH toda lo que te pasa ahora con el tema de la atención de no poderme concentrar madrugar y lo que me cuesta la vida madrugar y luego que me duermo o sea, que no tengo constancia ninguna te debería haber estado pasando desde siempre ¿no? entonces, vale, lo puedo comprar pero claro, al decirme tú qué hipótesis tienes yo le he dicho, digo yo cada día tengo más claro que lo que creo casi casi 100% que soy es autista y no me ha invalidado en ningún momento cosa genial igual que digo lo malo digo lo bueno no me ha invalidado en ningún momento me ha dicho que entonces vamos a ir por ahí y vamos a perfilar un diagnóstico porque necesito pedir adaptaciones a la universidad porque cada vez lo llevo peor y claro, le he dicho esas adaptaciones por lo que he visto que tengo que preguntar se consiguen a partir del 33% de discapacidad digo, entonces claro yo qué pasa si realmente soy TEA o sea, qué va a venir después de eso o sea, voy a poder tener ese diagnóstico y me ha dicho que sí menos mal o sea, claro nos vamos a ver cada mes, mes y medio ha conseguido buscarme huequecitos ve válido que le envíe por correo electrónico el Word donde yo tengo como cada cosa que me veo reflejada digamos que lo agrupo en secciones y por ejemplo cosas de hiperactividad o cosas de rigidez mental de cosas así pues yo voy poniendo pues cuando estoy en tal sitio me pasa esto o cuando de esto también me pasa esto y lo pongo pues esperad que me he dejado la luz encendida lo pongo así de uy lo pongo de forma escueta ¿vale? que se entienda y luego pues ya poder ampliar información con lo que ella necesite pero me ha dicho que sí que se lo envíe o sea para que ella se lo pueda enviar antes de vernos la próxima vez que me ha dado cita el 14 de diciembre o sea que bueno ni tan mal porque si si de verdad está viendo a la gente cada dos meses me ha dado cita dentro de un mes entonces bien porque aparte yo voy teniendo también las citas con psicología privada que a ella no se lo he dicho pero ayer se lo dije a mi psiquiatra o sea que le he dicho que yo no puedo esperar dos meses a estas visitas que lo estaba pasando muy mal y lo estoy pasando muy mal porque aparte no dejan de pasar cosas a mi alrededor que hacen que aún esté peor entonces que de esto quiero hablar en otro vídeo pero cuando me calme un poco porque fue justo ayer cuando pasó esto y llevo una semana muy dura muy 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 dura demasiado para mí entonces pues claro todo se todo empeora y bueno me ha dicho que vaya haciendo adaptaciones en mi día a día teniendo o sea como decirlo como si ya supiera que soy tea y que que haga esas adaptaciones en mi día a día que si no me quiero quedar mucho en un sitio y y las personas no lo entienden pues que tengo que poner esos límites de oye de repente estoy bien de repente me quiero ir pues oye me he agobiado y me quiero ir e intentar que la gente lo entienda que eso es lo complicado y entenderlo yo también porque claro para mí esto también es aún no lo tengo oficialmente pero es lo que le decía digo yo cuando vine para para el tema de la fobia que yo tampoco sabía que eso era una fobia pero no sabía que me pasaba y yo necesitaba una respuesta y poder tener herramientas para afrontar lo que pasaba y ella me dijo vale es una fobia te pasa por esto vamos a tener que trabajar así y así pues digo es lo mismo quiero saber exactamente lo mismo en este caso así que bueno espero que no sé por qué hoy tenía como la buena vibra de que algo bueno podía pasar y parece que sí así que bueno pues aquí dejo el resumen de esta semana